Estamos el día de hoy en el Centro de Día y Apoyo Familiar para Niños y Niñas de Mujeres Policías Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este centro fue creado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para apoyar a las mujeres policías, ya que funciona 7 días a la semana, 24 horas al día. Es decir, se apega a las necesidades de horarios laborales que tienen todas las compañeras policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este centro de día cuenta con servicio médico, de nutrición, trabajo social y psicológico. También tiene espacios desde aulas hasta dormitorios y comedor para todos los niños y niñas que asisten a este centro de día. Para tener acceso a este derecho, debes presentar tu credencial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tu último talón de pago aquí en las instalaciones del centro de día, ubicadas a un costado del agrupamiento Atenea. Este servicio es completamente gratuito para todas las mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En este centro de día laboran personal completamente especializado que atenderá de manera profesional a tus hijos e hijas. Compañeras policías, les hacemos todas y todos los que trabajan aquí en este centro de día una invitación a que accedas a este derecho que tienes.